La vida es sufrimiento, la vida es puro amor Y aún así te burlas de mí, chateas con uno y otro Pero en cambio yo, con mi voz y sentimiento Seguiré haciendo palpitar tu corazón Permisito que ya llegué Rimo, con Jaime Tu papá, tu papá Éxito profesional Solar Disco Internacional Para todas las chateadoritas Simplemente Chicotas Sonando, sonando, sonando DJ Para que se duque la chateadora Eres mentirosa, eres peccionera Eres mentirosa, eres peccionera Engañas a uno, engañas a otro Eres jugadora, eres chateadora Eres jugadora, eres chateadora Chatea es con uno, chatea es con otro Chatea es con uno, chatea es con otro Chatea es con uno, chatea es con otro Eres mentirosa, eres peccionera Eres mentirosa, eres peccionera Engañas a uno, en ganas a uno, en ganas a otro Y aquí ya Puringi, porque hay ya que un sangui Y aquí ya Puringi, porque hay ya que un sangui Y aquí ya Puringi, porque hay ya que un sangui Y aquí ya Puringi, porque hay ya que un sangui Y aquí ya Puringi, porque hay ya que un sangui Y aquí ya Puringi El aurecho pinzado de nuevo cañari Puringi a todos las mujeres bonitas Las que saben querer, amar y respetar Pase lo que pase y digan lo que digan los sufridores Y para mis fans, las caprichosas y las chequeadoritas A pesar de tus mentiras, te llevo en mi corazón Eres mentirosa, eres pensionera Eres mentirosa, eres pensionera Engañas con uno, engañas con otro Eres jugadora, eres chateadora Eres jugadora, eres chateadora Chateas con uno, chateas con otro Chateas con uno, chateas con otro Ushiyakushushpa Suba y mana, iris de canariuari Canamitaki Eres mentirosa, eres pensionera Eres mentirosa, eres pensionera Engañas con uno, engañas con otro Engañas con uno, engañas con otro Y aquí ya puringi, guacayaco zangui 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 Y aquí ya p Y aquí ya puringi, guacayamo zangui Rhyme el puro show